5 saliendo de la zona de Castex. Hay que tener mucho cuidado con esos fuertes vientos. Recuerde también de alejarse de esos camiones de alto perfil porque en cualquier momento también se podrían volcar. Así que cuidado. Para usted que transita sobre la autopista 5 sentido sur, hay cerca de la César Chávez. Todavía estamos lidiando con esa señal de alerta. Recuerde, se trata de una fatalidad y por eso mismo tarda un poquito más de tiempo. Por ahora solamente tiene dos carriles disponibles. Los demás están bloqueados. Va a querer usar rutas alternas como la San Fernando Road o también la 101 para sacarle la vuelta. Pero ya estamos viendo que usted actualmente va a estar manejando una velocidad de aproximadamente 18 millas por hora. Así que sáquele la vuelta. Gracias, Anabel. Vamos a empezar con las notas del día de hoy. Son las 5.31 de la mañana y esto es lo que tiene que saber.